bienvenidos y bienvenidas a la filmen 2021 hoy el palacio federal legislativo se viste de teatro no había visto un día más conmovedor como el de hoy y es que hoy en venezuela conmemoramos el día nacional de teatro sean todos y todos bienvenidos los que están en la red nos siguen utilizando el hashtag leer independiza y que se aquí en el escenario nos acompaña el movimiento de teatro césar rengipo estará con ustedes acompañándoles a salón de los ríos en toda esta jornada de conmemoración al teatro nacional que lo disfruten muy buenos días muy buenos días tengan todos sean todos bienvenidos tantos artistas tantos creadores tantas personas de las artes y el conocimiento que hoy están en estos bellos espacios del palacio legislativo en esta en esta celebración del día nacional del teatro 13 de noviembre en el marco del filmen 2021 de verdad sean todos bienvenidos y este día muy especial 13 de noviembre porque se creó esta fecha por mandato presidencial del presidente simón bolívar en 1828 donde por decreto mandó a construir un coliseo en caracas para darle inicio a las artes en esta hermosa ciudad de caracas y así comienza la vida del teatro republicano en venezuela gracias a nuestro gran simón bolívar yo quiero darle la especial bienvenida a todas las autoridades que hoy se encuentran acá el ministro bladirme ernesto villega con la que es tu hermano no el ministro ernesto villega tengo la chuleta también se encuentra con nosotros ignacio barreto vicepresidente para la cultura a un casal viceministro de fomento de la economía cultural karen millán viceministra para la cultura marí peyam viceministra de artes de la imagen y espacio sergio arria viceministro de cultura audiovisual beatriz rodríguez alcaldesa encargada de caracas érica bernal e cheto concejala del municipio bolivariano y he visto también otras autoridades que se han acercado como presidente de la villa el cine antony gómez diputado enrique ramos entre otras personas que vemos por acá que nos acompaña el día de de hoy aunque el tapabocas no me deja reconocerlos mucho uno tiene que aprender en esta nueva época reconocer a la gente nada más por los ojos porque cuando nos quitemos los tapabocas no nos vamos a reconocer ya no ya no vamos a saber cómo somos pero bueno bienvenidos sean todos y todas a este día muy especial día nacional de teatro un fuerte aplauso a la agrupación de niños niñas adolescentes el movimiento césar rengifo por acá están sus autoridades que nos acompañan bienvenidos estos niños el futuro de venezuela llevan el arte en las venas llevan la pasión el sueño la ilusión de ser artista fuerte aplauso para ustedes nuevamente niños bueno comenzamos también hay que darle la bienvenida al director general de la compañía de teatro carlos arroyo saludamos también a los diplomáticos que hoy nos acompañan coromoto godoy embajadora de la india en venezuela si está presente bienvenida así arrancamos esta celebración les voy a comentar un poco sobre el programa que tenemos el día de hoy lo que vamos a hacer en este evento vamos a darle lectura al mensaje del día nacional del teatro escrito por el historiador e investigador teatral oscar acosta vamos a hacer entrega de diversos premios y reconocimiento a todos estos grandes artistas que han dejado su vida su sangre sus sueños su alma han dejado todo han dado todo por el todo por el arte y la cultura en venezuela vamos a entregar la premiación del concurso de ensayo sobre teatro dos mil veintiuno vamos a bautizar el libro el segundo coliseo de caracas de óscar acosta vamos a entregar la condecoración orden mérito al trabajo en sus distintas clases entrega de la condecoración orden francisco de miranda en sus distintas clases entrega de la orden andrés bello en su primera clase entrega de la segunda edición del premio rafael briseño y vamos a cerrar el acto con las palabras de nuestro ministro del poder popular para la cultura ernesto villega que está con su esposa con sus hijos un fuerte aplauso para ellos mira está la generación de relevo también disfrutando de los libros del film del palacio legislativo del día del teatro bienvenidos así que yo quisiera llamar al escenario a nuestra querida maestra muy querida gran ser humano excepcional actriz francis rueda para que ella haga la lectura de este de este discurso del día nacional del teatro adelante si quiere te ayudo por acá francis el micrófono es todo tuyo ya ya me lo quito ahora ya un poco incómodo pero chévere mensaje del día nacional del teatro 2021 la libertad se encuentra en observancia de las leyes la práctica continua de las virtudes el ardiente celo por la común felicidad unida es lo que conforma el republicanismo la libertad sin leyes se destruye sin virtud la república claudica si apeteceis sed libres sed patriotas si patriotas virtud es la divisa esta advertencia fue recitada en un escenario en 1824 y es parte del diálogo que concluye la tragedia virginia primera pieza teatral editada en venezuela ese mismo año escrita por domingo navas espínola a través de ella un intérprete dramático expresó el sentimiento y los deseos que animaban la creación de la república la añeja referencia es un ejemplo que como el teatro arte social por excelencia ha sido espejo y guía la orientadora de nuestros anhelos como venezolanos huelga decir que el significado e intención de esta obra cuando asocia las palabras leyes libertad y patriotismo continúan vigentes 200 años después luego de las cinco veces que ha sido refundada nuestra nación en un país en el que tales conceptos aunque con ópticas que pueden ser antagónicas se enuncian como centrales en el debate político y social y es que a dos siglos del surgimiento de una escena nacional propiamente dicha además de cumplir el propósito de entretener y divertir el teatro ha servido de registro y testigo crítico del acontecer nacional aún en los momentos más asiagos y contradictorios de nuestra historia hoy día nacional del teatro es propicia la reflexión sobre la importante trascendencia de este arte suma y síntesis de todos los demás como factor que ha contribuido a identificar nuestro devenir e identidad como pueblo pero además de lo anterior ya sabiendas de que como dicen algunos el día del teatro se conmemora cada vez que comienza una función la efemérides de hoy tiene otros significados que debemos mencionar conmemoramos hoy que el 13 de noviembre de 1828 desde bogotá capital de colombia llamada por los historiadores gran colombia y a la cual estaba integrada venezuela como departamento el libertador decretó la reconstrucción en caracas del primer edificio teatral que existió en nuestro país una vez que nació como república mismo en el cual se estrenaron las piezas dramáticas iniciales escritas por autores criollos celebramos hoy a todos los que concurrimos a un escenario nacional como artistas sea para criticar recordar o reinventar la realidad en la certeza de que otro mundo y otra sociedad son posibles rendimos homenaje hoy a los y las teatristas venezolanos tanto a los que tenemos una larga experiencia de décadas como también a los de la nueva generación que se integran a la profesión y en quienes reposa el futuro de los escenarios nos referimos a todas y todos independientemente de la labor escénica a la que se dediquen y del lugar donde lo estén haciendo sin olvidar a quienes partieron allén de nuestras fronteras actores, directores, técnicos, tramoyistas, dramaturgos, críticos, diseñadores, realizadores, titiriteros, docentes, administradores, productores a todas y todos en la creencia de que el milagro maravilloso de escuchar los aplausos después de una escenificación es solo gracias a la mancomunidad del entendimiento y la buena voluntad de un colectivo les hacemos un reconocimiento por mantener viva la profesión sea en los teatros de las grandes ciudades como también en los salones, calles o plazas de los barrios y pueblos improvisando escenarios en el afán de servir a sus comunidades escatimando los gastos de la sobrevivencia personal para financiar una función desafiando los riesgos de la terrible pandemia mundial para ofrecer su arte y exigiendo presupuesto a infraestructura cultural ante el escritorio de un decisor público también queremos hacer memoria de los teatristas fallecidos que partieron este último año a causa de la pandemia para ellos un amoroso recordatorio de quienes siempre nos sentiremos obligados con nuestro trabajo a suplir el vacío que dejaron si acaso eso fuera posible agradecemos y celebramos al público que asiste a las funciones para confrontar las dudas y temores de la existencia o entretenerse escapando de ellas gracias a las maravillas y posibilidades de la ficción dramática sus atenciones y aplausos son el principal combustible de los escenarios interpelamos hoy a los gobernantes y legisladores indistintamente de sus contradicciones y parcialidades políticas para lograr más y mayores conquistas y aportes para el sector ciertamente se ha avanzado en el rescate de salas y la apertura de una institución educativa universitaria que contempla la enseñanza dramática en su pensum pero ello no basta para los millones de espectadores potenciales del teatro venezolano como tampoco para la gran cantidad de teatristas que hemos ejercitado el arte durante largo tiempo en muy duras condiciones la fecha es propicia para hacer énfasis en el actual debate para la aprobación en la asamblea nacional de una ley para el teatro larga y muy sentida aspiración del sector cultural que ha movilizado un sinfín de propuestas de los profesionales escénicos de todo el país la puesta en marcha de esta iniciativa no creemos que se deba a una coyuntura interés político o sectorial en especial sino a un deseo que durante muchos años y por diversas vías hemos expresado para reglamentar y hacer obligante la protección del arte teatral venezolano lo cual motivó la elaboración de por lo menos cuatro anteproyectos que fueron ignorados en su momento el debate sobre el proyecto de la ley además de ser importante porque implica una mejora del estatus de este arte y las obligaciones respectivas del estado a su vez debe ser causa y motivo crítico para repensarnos como artistas espectadores y ciudadanos comprometidos con su época para profundizar en el análisis del qué y el cuánto hemos hecho por mejorar la cantidad y calidad de los espectáculos no nos bastará con que se apruebe una ley para solucionar las carencias de la escena nacional una vez que se concrete dejando de ser una intención legislativa debemos aprestarnos para que se cumpla celebrémonos pues este día y también cada vez que comience la función invocando con optimismo por siempre la imaginación y la concurrencia colectiva de los sueños en el escenario quería agregar ya que se aprobó la ley que va a ser promulgada exigimos participar en la redacción del reglamento de esa ley bueno decir bueno decir que la responsabilidad de la promulgación del reglamento es del ministerio de la cultura muchas gracias y felicitaciones a todos mis colegas vamos a disfrutar del talento de los jóvenes las niñas y los niños del movimiento césar rengifo y 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 Actuaremos y veremos al mismo tiempo. Muy bien. Hola, Maestro Pedro. ¿Cómo le va, Ministro? ¿Cómo le va, señoras y señores? Hoy es 13 de noviembre de 2021. Sí, 13 de noviembre, Día Nacional del Teatro en nuestra patria, Venezuela. Hoy, hace 193 años, nuestro libertador decretó la construcción del Teatro Coliseo. De gladiadores como el de los romanos. No, era otro tipo de gladiadores. ¿Y eso cómo? Pues sí, porque los artistas luchamos con la palabra, con la reflexión, con la necesidad constante de mostrar lo que vemos, sentimos y soñamos. ¿Y qué vamos a ver, pues? Ajá, ¿qué? Lo que ensayamos. Bueno, no hay más leto entonces. Que se abra el telón. ¿Cuál telón? Bueno, es una forma de decir... Pues aquí no hay telón. Bueno, que comience la obra, pues. Ah, ok. Ya, sí, sí. Eh, no hay telón, no hay telón, no hay telón. Volaré como pájaros libremente, como el amanecer. Que el aire huele, amor de madre, será un abrazo que brille, un padre que cante dulce, como un violín. Esas mañana, esas mañana, serán bellos recuerdos, con sabores del hogar, una familia que viva. Viva feliz. 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 Mareamoñito me convidó a comer plátano con arroz Como le dije que no quería, Mareamoñito se molestó Hola Hola, ¿te vas a limpiar los zapatos? No, ¿para qué? Estos zapatos están tan escacharados que si los limpias se van a terminar de desbaratar Pero la apariencia es muy importante, fíjate, ¿cómo te llamas? Natalia Eso es, si polo tus zapatos la gente te llamará Natalia Sabaticos Pulidos, ¿qué te parece? Ya me llaman de otra forma ¿Sí? ¿Y cómo te llaman? Natalia la Intrépida Natalia la Intrépida, la Intrépida Natalia, qué buen nombre, qué divertido, pero el mío es más cómico Sí, ¿y cuál es? ¡Mira el visante pata caliente! Ven, siéntate aquí en la carreta ¿Para qué? Para limpiarte los zapatos Ok ¿Qué te parece? Las hormiguitas Yo también antes quería que eran hormiguitas, pero no, son letras Letras, ¿y qué hacen las letras? Muchas cosas ¿Tú sabes leer? Por supuesto Yo quisiera saber leer, pero en el internado no nos enseñan sino a trabajar y trabajar Yo te puedo enseñar, los libros son muy finos y hasta cuentos nos echan ¿Cuentos? ¡Hasta cuentos de pájaros! De pájaros y de muchas cosas, fíjate, ese había un muchacho llamado Marco Polo Que viajó por todo el mundo, Marco Polo era como yo Como tú Así es, viaja hasta aquí, hasta los Andes, solo para conocer la nieve A mí me gustaría viajar como en los cuentos, sobre un cisno, sobre una alfombra mágica O como un pájaro ¡Sí! ¡Volar como un pájaro! Ah, no, pero esos son cuentos de niños, yo no creo en esos cuentos, yo me ocupo de cosas serias Por ejemplo, de aquí voy a Caracas, y ahí, derechito hacia el Orinoco, a reclamarle al niño Jesús ¿Por qué en Navidad no me traes juguetes sino, créeme de zapatos, cepillos viejos y trapitos para pulir? ¿A Caracas? ¿Tú te vas a llegar? Por supuesto Enséñame, quedo muy lejos Mira, queda dos palmas de mano desde donde estamos Yo quisiera ir para Caracas, ahí están mis padres Se fueron a trabajar y por eso me dejaron en el internado Si quieres, nos vamos juntos Como a mí me queda en el camino, te puedo dar la colita para allá Está bien, y en serio, ¿no? Pues que vive el niño Jesús No solo el niño Jesús Ahí también parece que hay unos calmares grandísimos ¡Y es el Capitán Garfio! ¡Y que siempre me sigue Peter Pan! Bueno, eso el Capitán Garfio y Peter Pan lo dicen algunos niños Pero como yo no creo en cuentos, voy solo a ocuparme del niño Jesús Porque ya está bien de betún, cepillos y trapitos para pulir Ven, para pulirte los zapatos también En fin, su misericordia no tiene el límite Ni les abrevian, ni pide el pecado de los hombres La misericordia, Sancho Son las que en este instante ha usado Dios conmigo A quien, como dije, no las impide mis pecados Yo tengo un juicio ya libre y claro Sin las sombras calimosas de la ignorancia Que sobre él me pusieron mi amarga y continua lectura De los detestables libros de caballerías Ya conozco sus disparates y embelecos Y ahora es tiempo de hacer alguna recompensa Leyendo otros que sean luz del alma ¡Estoy tan repentino, señor! ¡Ya muestro la aventura! Por Dios que no, Sancho amigo Porque he vivido un sueño Y sin sueños, hombres no serían Hay que trabajar fuertemente Para que los sueños se hagan realidad Que sean posibles ¡Los sueños imposibles! Soñar Lo imposible es soñar Vencer Al invito ¡Los sueños! Sufrir Sufrir El dolor Insufrible Morir Por un noble ideal Luchar 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 Lo mejor 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 Perseguir Lo mejor que hay en ti Llegar Donde nadie ha llegado Y soñar Lo imposible es soñar Luchar 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 Muchachos Y con ustedes Son palabras nuestras Palabras nuestras En pata caliente Natalia Quijote Buen Sancho Ellos como nosotros siempre seguirán presentes, porque urge que en cada poema, que cada cuadro, que cada obra musical, que en cada obra teatral muestre la materia más vive y candente. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, porque aunque universal sea la obra, lo hacemos desde el espíritu, porque los artistas, teatreros como nos llaman, nos mezclamos con la vida misma. Y ponemos el propio pulso en nuestra tierra, de nuestro tiempo, aunque las historias que representemos sean de otra época. Y solo porque nuestros artistas, Rengifo, Nasoa, Chocrón, Mercedes Franco, Luis Mariano, Santana, Teresa Carreño, han sido capaces de expresar lo universal desde Nacional. Que así se irán presentes y así se iremos nosotros. Porque la verdad está en la tierra. En la tierra y en sus realidades. Terenín, no techo que acabas de decir, ¿no? Palabras de César Rengifo. Sí, señor, César Rengifo, maestro de maestros. Ahora, ¡que cierre el telón! ¡Juantelón! Pero... Oye, no es como mismo, no vale. Bueno, pero... Que termine la obra. Bueno, tranquilo, como decimos al final de una obra nuestra. Hasta la próxima historia. Sí, esa, esa que están escribiendo ustedes. Ahora nos vamos cantando, bailando y viendo. Aquí yo soy feliz, construyendo mi país. Con el movimiento de teatro, construyendo mi país. ¡Cantar, bailarán con mi destino! ¡Cantar, bailarán con mi destino! Me formo y me hago un cerco, contenta, derroto los malos, con turistas y violencia. Mágico mundo, construyo el otro, poemas profundos, harillas de mar. Haciendo más bello mi hermoso país, apunto al futuro, desde mi raíz. Yo soy el que soy, no me tarifo, y hago teatro de César Rengifo. ¡Cantar, bailarán con mi destino! 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 ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso y reconocimiento por la labor que están haciendo con la juventud venezolana y su movimiento César Rengifo. De verdad, conmovedor el talento que tiene. Felicitaciones a todos y a todas. Hermoso, de verdad. Ahora, continuamos con este evento, con la entrega de los premios y para eso quiero llamar al escenario a Sergio Arria, Viceministro de Cultura Audiovisual. Vamos a recibirlo en tarima con un fuerte aplauso. Vamos a premiar el concurso de ensayo sobre el Teatro 2021. Vamos a solicitar que Caudi Raúl López se acerque también al escenario porque es merecedor de la mención especial por el ensayo Perspectivas del Teatro Comunitario en Venezuela. Por favor, al centro del escenario. Caudi Raúl López, actor, actor, ensayista, artista con gran trayectoria en Venezuela. Felicitaciones, Caudi Raúl López. Perspectivas del Teatro Comunitario en Venezuela. Manos, felicitaciones. Quiero también solicitar que se acerque al escenario porque vamos a dar bautizo a dos libros. Invitamos al historiador e investigador teatral Oscar Acosta, por favor, que se acerque al escenario. Y a la autoridad presente para proceder al bautizo, por favor, señor ministro, haga presencia para hacer el bautizo de este libro, el segundo coliseo de Caracas. También quiero llamar al escenario a Ademar Alberto Ravara, que vamos a bautizar el libro Ocho Obras Teatrales. Gracias, señor ministro. Que alguna cosa, en algo teníamos que fallar, ¿no? Para recordarnos que somos humanos y mortales. Bueno, nosotros hemos, con mucho placer, además de el segundo coliseo de Caracas, esta publicación hemos querido también rendir homenaje al maestro Alberto Ravara, recientemente fallecido. Bautizando también ocho obras teatrales. Libro que dejó pendiente por publicar y hoy, maestro Ravara, con tus títeres, con tu alegría, con tu amor por Venezuela, tierra que adoptaste como propia, hoy cumplimos la tarea. Y que se difunda por todos los rincones, para que surjan muchos Ravara más. Un aplauso para el maestro. Procedemos al bautizo de ambos libros. Procedemos al bautizo de los rincones, para que surjan muchos rincones, con tu alegría, 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 con tu alegría. Que continúe la promoción de la cultura teatral venezolana. El maestro nos va a regalar unas palabras. Bueno, dos cosas muy breves. Este libro está en línea, online, va a estar en la página de la compañía, lo vamos a distribuir. Es importante porque le da fundamento al Día Nacional del Teatro, ¿verdad? Porque narra la historia. Es el segundo libro que hemos dedicado a los inicios del teatro nacional propiamente. No en el territorio de lo que hoy es Venezuela, porque ya existía un teatro desde 1784 y hasta nuestros indígenas. También tuvieron manifestaciones teatrales. No es el inicio del teatro nacional propiamente dicho. Y treinta segundos, ministro. Quisiera ratificar la solicitud manifiesta y sentida de la gente de teatro de participar en la elaboración del reglamento. Lo reitero porque uno dice las cosas y las cosas quedan en el aire como quedó en el aire la solicitud que se le hizo a los asambleístas para participar en la segunda discusión de la ley. Y bueno, uno dice las cosas, quedan en el aire y viene el viento y se las lleva. Quisiera, quisiera, no, no, fíjense, no hacer la solicitud, no hacer la solicitud, sino hacer la exigencia de que participemos en una mesa conjunta para elaborar el reglamento de la ley que fue aprobada hace tres días. ¿Ok? Maestro, aló, 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 me oye. Mira, yo iba a estar, estaba dejando eso para cuando me toque intervenir, pero hay que atajarlo de una vez, ¿no? Bueno, para que no se las lleve el viento. Exacto, fíjate tú, para que el viento no se las lleve y tampoco se las lleve la internet. Yo quiero que este libro lo estemos bautizando el próximo Día Nacional del Teatro en Físico, así que el viceministro Raúl Casal queda a cargo de hacer una publicación física de este libro para que haya tanto lo digital como lo físico. Ya va, aquí está Raúl Casal. Ahí está Raúl Casal. Ah, no. Estaba bautizando el libro. Lo pregunto para que las cosas no se las lleven bien. No, muchas gracias. Esto queda registrado en un documento notariado ante el pueblo venezolano. No, no, es que mire, 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 pongo mi nombre como garantía. Sí, no, mire, compatriota. Las compatriotas, fíjense. Uno tiene que exigir, y exigir desde dentro de la revolución, porque cuando uno exige y uno reclama y uno manifiesta inconformidad, entonces eso se entiende como no debe entenderse. Por eso me puse mi pañuelito rojo aquí para que nadie se confunda, ¿ok? Muy bien. Maestro, otra cosa, antes de dejar aquí que continúe, porque le estamos quitando tiempo a la escena. Que se instale de una vez, Carlos Arroyo, la mesa de trabajo con los teatristas para ir adelantando el reglamento de la ley del teatro. No esperemos a que el Parlamento lo apruebe. Vamos a instalarla de una vez. Queda encargado Carlos Arroyo. Cúmplase y continúen con la programación del Día Nacional del Teatro. Ok, continuamos. Quiero ya la autoridad presente, está acá, para la entrega de la orden al mérito al trabajo en tercera clase, Argelia Laya. Vamos a pedir a los merecedores de esta orden que suban al escenario, Jocelyn Guevara. Fuerte aplauso para ella. La camarada Eliane Méndez, también que suba al escenario. Hace entrega el ministro y Carlos Arroyo de la entrega de esta condecoración, mérito al trabajo, tercera clase, Argelia Laya. Felicitaciones. El Dánio no ha llegado. Vamos a seguir con la entrega de la orden al mérito al trabajo en tercera clase, Pedro Pascual Abarca, para Luis Leiva y Jordano Marquina. Por favor, acérquense al escenario. Gracias. Luis Leiva y Jordano Marquina. Presente. Felicitaciones. Gracias. Fuerte aplauso. Hacemos entrega de orden al mérito al trabajo, segunda clase, Carmen Clemente Travieso, para Verónica Arellano y Marisol Martínez. Gracias. Fuerte aplauso. Felicitaciones. Gracias. Orden al mérito al trabajo segunda clase Antonio Díaz Pope para Félix Gerardi, José Gregorio Cabello, César Rojas, Dante Gil, Juan Ramón Pérez. Gracias. Por Juan Ramón Pérez recibe su padre. Gracias. 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 Entrega de orden al mérito al trabajo primera clase Eumelia Hernández para Carlota Martínez. Gracias. 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 También recibe la orden al mérito del trabajo primera clase Eumelia Hernández, el Teatro Estable de Maracay y recibe Raquel Luisa Romero. Gracias. 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 Hacemos entrega de la orden al mérito al trabajo primera clase, Alfredo Maneiro para Jorge Canelón. Gracias. También recibe la orden al mérito del trabajo en su primera clase Alfredo Maneiro, Pedro Pineda. Gracias. Vamos a solicitar a Pablo Salazar Rivas, también merecedor de la orden al mérito del trabajo en su primera clase, Alfredo Maneiro. Felicitaciones a todos los condecorados y condecoradas. Continuamos con la condecoración de la orden Francisco de Miranda. Orden Francisco de Miranda en su tercera clase oficial para la Escuela de Teatro César Rengifo. Recibe su director Roy Lorenzo. Y todos los jóvenes, niñas y niños que están acá en Tarima, representantes de la juventud talentosa venezolana. Recibe su director Roy Lorenzo. Sí, está ahí, Alfredo Caldera no pasó. No, 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 llámate. Llamate. Un fuerte aplauso. Vamos a llamar a Alfredo Caldera para que se acerque al escenario. Orden al mérito del trabajo, primera clase, Alfredo Manero. Fuerte aplauso. Continuamos con la orden Francisco de Miranda en su tercera clase oficial para Ligia Álvarez. Gracias. 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 Hacemos entrega de la orden Francisco de Miranda en su tercera clase oficial a Jerry Jericó Montilla. Gracias. 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 Felicitaciones a todos los merecedores de esta orden Francisco de Miranda en su tercera clase oficial. final continuamos con la entrega de la orden Francisco de Miranda en su tercera clase precursor para Ligia Méndez fuerte aplauso para ella. Gracias. 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 Felicitaciones. Gracias. 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 a la tarima. a la tarima. a la tarima. al escenario. para hacer entrega de la orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísimo Alberto Roberto Rovinsky. a la tarima. 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 y es bueno felicitar a Alberto por su cumpleaños. cumplió el día de ayer. que Dios le dé larga vida y sabiduría. Con permiso. Voy a ser muy breve. Para mí es un privilegio. no me había dado cuenta de eso hasta llegar el día de ayer acá a la asamblea. con los compañeros que me encuentro en este momento. Un verdadero privilegio. Pero no quiero dejar pasar la riqueza. Yo soy de una generación que vino desde Uruguay, como vieron muchos compañeros en la década de los años 60, 70, 80, cuando una terrible represión en América Latina, sobre todo cuando implementaron el Plan Cóndor, que significó muerte, destrucción, genocidio, tortura, un salvajismo. Y en ese momento hubo una tierra. Una tierra que muchísimos, miles de personas llevan en su corazón, llamada Venezuela, que recibió a cientos de miles de compañeros, les abrió los brazos y los recibió con generosidad, con solidaridad, como si fuera una verdadera madre. Yo quiero agradecer a nombre de todos los compañeros. Todos los compañeros que nos encontramos en esta hermosa patria y a los que pasaron y se regresaron a la suya, porque, de verdad, para mí, Venezuela es una verdadera madre. Juró heridas, sanó cicatrices. Toda esa gente, de los cuales era una parte, uno más de esa generación, venía con heridas muy profundas. Y en esta tierra hermosa encontramos una nueva forma de respirar, de sentir. Y hay un compañero en particular que también representa eso y que hoy no nos acompaña. Y yo quiero compartirlo, se llama Alberto Rabara. Un hombre absolutamente consecuente con sus principios, con sus ideas y con el amor a esta tierra, que entregó todo lo que tenía hasta el último momento para estar junto a los sectores populares, lo que él levantaba como una reivindicación fundamental. Gracias. Gracias. Continuamos con la entrega de la Orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísimo. Pedimos que suba al escenario a Soraya Sanz. Gracias. 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 Disculpenme, pero esto para mí ha sido algo súper extraordinario. Estoy como una gelatina. Estoy como la primera vez que subí a un escenario, porque la verdad, esto no me lo esperaba. Y sinceramente estoy agradecida de todo el mundo, de mi país, de todo el mundo y de esta gente que me ha tomado como suya. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias. Es lo único que puedo decir. Gracias. 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 No tengo más nada que decir, sino gracias. 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 Bueno, claro. Bueno, muy agradecido ciertamente porque es un día muy especial para todos los que hacemos teatro. Qué maravilla tener la presencia de Román Chalbó y Luis Brito García, padres del teatro venezolano, ciertamente. Azdrúbal Meléndez, maestro Azdrúbal. Bueno, aquí hay mil años de teatro y cuidaos y más. Gracias. Bueno, con el surgimiento de la revolución bolivariana, liderada por nuestro comandante eterno Hugo Chávez, surgieron muchos hitos en el teatro venezolano. Como bien lo leía la compañera Francis Rueda en el enunciado del Día del Teatro, podemos decir que el primer hito ha sido, bueno, la creación de la Universidad de las Artes, UNEARTE. La recuperación de salas de teatro, teatro municipal, teatro nacional, teatro de la ópera de Maracay, teatro Juárez de Barquisimeto, el teatro Bolívar, que es la sede del movimiento de teatro César Requipo. El teatro Jurín, el teatro principal, la gran cantidad de teatro que han sido recuperados en Revolución. También tenemos la sala José Félix Rivas, la Río Reina, ha sido recuperado. Esto es un hito de la revolución, de esta recuperación. Bueno, por supuesto, el referente, pues, de teatro para las tempranas edades, como es el movimiento de teatro César Requipo, movimiento de teatro para niñas, niños y jóvenes de César Requipo. Bueno, tenemos el Día Nacional del Teatro, 13 de noviembre, fecha que se la puso la revolución también para celebrar nuestro día. Y, por supuesto, una ley de teatro, que teníamos más de 50 años esperando. A mí me presentaron esta ley, Pedro, esta ley, pues, firmo la urgencia para la legislativa. Y, bueno, allí está la ley. La ley, ahora vendrá el reglamento, ministro, y, bueno, esto es una felicidad para todos los que hacemos teatro. Bueno, muchísimas gracias y que, bueno, el teatro no va a morir, porque el teatro sigue vivo, a pesar de bloqueo, a pesar de guerra económica, seguimos haciendo teatro. El teatro sigue vivo. Y también en la cultura, ministro, cada día venceremos en cultura. Muchísimas gracias. Gracias. Fuerte aplauso y continuamos con la entrega de la orden Francisco de Miranda en su primera clase, generalísimo. Invitamos al escenario a Óscar Acosta. Gracias. 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 a continuación vamos a hacer entrega de la orden andrés bello en su primera clase al maestro escritor dramaturgo e investigador venezolano luis brito garcía adelante maestro luis brito garcía narrador dramaturgo historiador ensayista guionista de cine y abogado nació en caracas el 9 de octubre de 1940 sus obras de teatro son venezuela suya estrenada en 1971 por el grupo rajatabla así es la cosa estrenada en 1974 por el grupo ted el tirano aguirre o la conquista del dorado suena el teléfono alicia de la gula obra del trabajo colectivo los siete pecados capitales la misa del esclavo la conquista del espacio la nueva del piñada muñequita linda mal rollo te parta abra palabra versión libre para teatro mitin de boca para oreja monólogo del benemérito juan vicente gómez al pie de la pamate ama me fideliturro y la ópera salsa en narrativa destacan rajatabla premio casa de las américas 1970 y habrá palabra premio casa de las américas 1979 ensayos la máscara del poder y el imperio contra cultural del rock a la post modernidad en 2002 obtuvo el premio nacional de literatura vamos a recibir unas palabras del maestro y luego de carlos arroyo bueno muy sencillo tengo 17 horas de teatro representada como cinco guiones filmados espero escribir otras 17 obras de teatro que sean representadas y por lo menos 10 guiones de cine más y que los filme el maestro chavo aquí presente como esas cosas no las puede hacer uno solito escribiendo entonces bueno acepto peticiones muchas gracias muy agradecido muy agradecido muy agradecido felicitaciones maestro continuamos con las palabras del director general carlos arroyo muy 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 breve este ya bueno realmente para celebrar este 13 de noviembre día nacional del teatro hicimos una convocatoria lo más especial posible con con toda la amplitud y el reconocimiento de cada mujer y hombre del teatro venezolano en sus distintos aspectos en lo técnico en la dramaturgia en la fotografía en la actuación en la dirección y creo que este no hay más palabras se muestra aquí claramente la claridad la precisión y la hermosura de un acto como el día de hoy eso es todo muchas gracias invitamos a la primera actriz libia méndez para la presentación del premio rafael briseño bueno el premio rafael briseño es un reconocimiento creado en el año 2021 por la compañía nacional de teatro adscrita al ministerio del poder popular para la cultura con el opónimo de uno de nuestros más importantes maestros de la actuación en cuya figura se viene a representar la tradición teatral venezolana que conjuga los siglos 19 y 20 concebido en su origen para enaltecer el mejor montaje profesional del año de autor venezolano y sus diversas categorías esta segunda edición está dedicada de manera especial al prim a premiar sólo la categoría por trayectoria por trayectoria por supuesto en el teatro en nuestras tablas para mí libia méndez resulta una enorme satisfacción poder anunciar los ganadores de este año ganadores y ganadoras de este año colegas elegidos y elegidas por un jurado especializado que vienen a inaugurar lo que sin duda se convertirá en uno de los premios más importantes del país nuestro maestro rafael briseño nació en san buenaventura de ejido estado mérida el 18 de julio de 1925 según reza en su recién descubierta partida de bautismo primer actor fundador de la compañía nacional de teatro en 1984 sus inicios se remontan a insignes compañías teatrales de tradición decimonónica en los años 40 como la compañía ítalo española su folibódalo la compañía española de dramas y comedias baús calero así como de agrupaciones teatrales como el teatro para obreros dirigido por león bravo la sociedad de amigos del teatro bajo la égida de aquiles certada la compañía de dramas y comedias de leopoldo allá la michelena y luis peraza el nuevo grupo integrado por isaac chocron román chalbot maestro y jose ignacio cabrujas y en la última etapa de su vida el teatro del rompimiento dirigido por esta servidora y por frank carreño es recordado por sus impecables actuaciones en teatro radio cine y televisión cuando decidió partir a otros escenarios nuestro maestro rafael briseño se encontraba en caracas en un teatro viendo una obra teatral un día 22 de junio del año 2001 en la ciudad de mérida su ciudad natal hay un teatro que lleva su nombre la fundación rafael briseño bueno antes de dar a conocer a los premiados me gustaría saludar a su hijo su único hijo al hijo del maestro josé luis briseño que no sé si está aquí pero el año pasado nos acompañó en la entrega del premio la primera entrega ahora pues no sé si vino pero si no vino igualmente saludos y un gran agradecimiento por ese padre que tienes que sigues teniendo los compañeros galardonados de esta segunda edición del premio rafael briseño son por trayectoria teatral román chalbot llamamos al maestro román o un representante no se sube al escenario gracias gracias maestro román por todo lo que ha hecho por el teatro venezolano y por el cine y por la música y por el arte gracias 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 a ustedes los espectadores gracias a esta venezuela maravillosa donde me tocó nacer he sido muy feliz desde que nací en mérida yo nací el 10 de octubre de 1931 en mérida toda mi familia es merideña cuando yo tenía siete años decidieron venirse a vivir a caracas mi abuela fue la causante de esa idea y llegamos a caracas y conquistamos caracas y aquí estamos todavía trabajando más que merecidos los gozos de su amigo rafael bueno ahora continuamos gracias maestro román chalbot un honor continuado continuado continuó con las los nominados los ganadores del premio rafael briseño francis rueda primera actriz de la compañía nacional de teatro primera actriz de venezuela francis rueda excelente compañera maravillosa madre maravillosa amiga de verdad gracias francis por cortiquito muy cortito para mí es un privilegio recibir este premio que lleva el nombre de alguien que fue no solamente mi maestro maestro desde muchos de muchos que todavía estamos dando la batalla en un escenario rafael fue mi maestro fue el que me enseñó a decir el verso nos reuníamos en su casa para estudiar era un gran maestro un gran amigo y un vecino fue mi vecino en katia cuando yo tenía seis años cinco años o sea que lo conocí de toda la vida gracias por este premio gracias rafael continuamos con irma pacheco ganadora del premio rafael briseño recibe hilda benítez buenas tardes es un honor para mí representar a irma pacheco estoy en su nombre un honor para mí representar la muchas gracias gracias bueno continuamos ahora le corresponde al maestro armando carías director del grupo de teatro fundador del grupo de teatro para niños el chichón de la universidad central de venezuela maestro de teatro para niños y director actual de comunicale y colega colega periodista porque libia también en su currículum tiene que comenzó haciendo teatro con el chichón hace 40 no digo tantos años pero lo bonito de este momento ministro amigo colega es que hemos entrado en contacto con una expresión artística callejera que nos ha conectado con con un público que no siempre conocíamos durante años estuvimos y orgullosos estamos además en la sala de conciertos en el aula magna de la ucb en escenarios tradicionalmente entendidos para para una representación pero qué maravilla descubrir la esquina de gradillas qué maravilla descubrir los semáforos los compañeros de comunicale están aquí son testigos de ese descubrimiento les invito a que descubran lo amoroso que es el público de la calle la gratificación que te da que un espectador que va rumbo a su casa o al trabajo se detiene y te concede cinco minutos de su tiempo en este momento de mi trayectoria es un hallazgo y una fortuna haberlo descubierto que se lo debo entre muchas otras personas al ministro ernesto villegas y a clara gracias armando carías bueno también ahora continúa ahora continúo y me complace muchísimo seguir presentando a compañeros de de las artes escénicas del doblaje teatro que maravilla presentarán a un compañero que va a ser premiado con este maravilloso premio rafael briseño le corresponde a antonio del y primer actor de venezuela bueno muchísimas gracias muy buenas tardes por este hermoso reconocimiento que me llena de orgullo todo comenzó en el teatro yo después del teatro si vino la televisión vino el doblaje las locuciones vino el cine y me encanta recibir este premio de parte de la compañía nacional de teatro y en nombre de un actor tan extraordinario como lo fue el maestro rafael briseño uno de los más grandes actores que ha tenido la escena venezolana lo disfruté durante tantos y tantos montajes en la compañía nacional de teatro lo disfruté enormemente un actor con una voz extraordinaria y un estilo en el escenario privilegiado y uno de los montajes que más recuerdo precisamente estaba otra de las ganadoras de este premio este año compartiendo con rafael briseño que es mi adorada francis rueda cuando cuando la vi interpretando a miranda en la tempestad me enamoré de ella jajaja se convirtió en uno de mis ídolos y tuve la suerte luego de compartir escena con francis en un hermosísimo montaje dirigido por el gran gilberto pinto que fue una luna para el bastardo de lleno nil junto al maravilloso alfredo sandoval me llena de orgullo estar acá el teatro fue todo tuve la suerte de aprender muchísimo y de trabajar de grandes creadores y hacedores del teatro vi mucho teatro vi ahora haciendo cosas tan maravillosas en el teatro aprendí mucho desde que estudié en el taller nacional de teatro de la fundación rejata habla y inició todo este viaje así que recibir un reconocimiento por mi trayectoria teatral me llena de orgullo de satisfacción y bueno estoy profundamente conmovido y agradecido gracias bueno ahora le corresponde el premio rafael briseño para el compañero hernán colmenares nuestro representante en los medios nuestro representante de siempre en la butaca escribiendo sobre teatro sobre arte muy emocionado porque la verdad no lo esperaba pero también por otra cosa porque justamente hoy se homenajea la memoria de germán lester y yo me acercé al teatro gracias a germán lester porque en esos días cuando lo conocí él estaba recién llegado de alemania que venía de estudiar en alemania y llegó para encargarse del núcleo del teatro universitario en maracay de veterinaria agronomía a partir de ese momento establecimos un vínculo muy particular y en otros momentos lo lo acompañé me acerqué y estuve muy cerca de él y para mí es un orgullo recibir el premio rafael diseño pero además con con un añadido con un plus dedicado a la memoria de germán lester y bueno queremos también hacer un reconocimiento in memoriam con el premio rafael briseño a nuestro compañero germán lester reciben su nombre francis ruedas bueno ya le pasó la batuta al compañero presentador ok continuamos yo quiero llamar a la tarima excelente muchísimas gracias un fuerte aplauso la libia tu tapabocas ok continuamos y llamamos al escenario a trino roja que acaba de llegar me informan para recibir la orden al mérito al trabajo primera clase alfredo maneiro ya no ya no faltan las palabras ya no minutos los segundos Hace la entrega el ciudadano ministro Ernesto Villegas. Hay momentos en la vida que son absolutamente inolvidables. Este es uno para mí. El haber recibido el reconocimiento y el estar presente acá con toda esa playa de excelentes profesionales del teatro es realmente un honor, un verdadero e inmenso honor. Dios me los bendiga y los duendes del teatro los protejan siempre. Amén. Bueno, hemos llegado al final de la entrega de todas las condecoraciones. Felicitaciones a todos los galardonados. Y que viva el teatro hoy y siempre, hoy en el Día Nacional del Teatro y siempre, mientras hayan sueños, ilusiones y talento en este bello país. Para cerrar, por favor, las palabras de nuestro ministro Ernesto Villegas. Muchas gracias. El viento no un compromiso X, sino que a Venezuela se la llevara el viento. La apuesta era que Venezuela se desvaneciera y se extinguiera en su vitalidad. Y hoy estamos dando una muestra de que Venezuela está más viva que nunca y que su corazón, que es la cultura, su identidad, está latiendo con fuerza cada vez mayor. Miren, hoy estamos celebrando aquí el Día Nacional del Teatro, reconociendo a los maestros y a las maestras, pero además emocionándonos con la generación de relevo que está aquí presente con el movimiento de teatro César Rengifo y los jóvenes actores, actrices. Y lo hacemos en medio de una feria internacional del libro, con libros y muchos libros, y entre ellos libros de teatro y de teatreros o de teatristas, como ustedes prefieren que se les llame, se les reconozca. Que coincide con una bienal de artes visuales con artistas visuales y obras plásticas de varios países del mundo que se dan cita en Venezuela. Que sucede a un festival de poesía con poetas y poemas por montón y que antecede el concierto de la orquesta más grande del mundo que tendrá lugar hoy a las 4 de la tarde en el patio de honor de las academias militares con 12.000 músicos. Y el día lunes, pasado mañana, vamos a estrenar la miniserie Carabobo Caminos de Libertad a las 10 de la noche, en su primera temporada, 6 capítulos. Y en diciembre tendremos la segunda temporada con 6 capítulos más. ¿Y hechos por quién? Por talento 100% venezolano. Así que estamos cerrando en alta el año 2021. La resistencia heroica del pueblo venezolano no fue en vano. Se ganó su derecho, Venezuela, a nuevos tiempos mejores, con brisa fresca, distintos al humo de la violencia y al desahucio que nos habían tratado de imponer como destino. Hemos derrotado los planes oscuros que en este mismo, iba a decir escenario, pero no escenario, en este mismo palacio, se echaron a andar en el año 2019. Aquí, en este mismo lugar, comenzó una etapa muy dramática para todas y todos. Y aquí estamos exorcizando estos espacios con el arte, con la cultura, con los artistas. ¡Va de retro, Satanás! No se lo digan a nadie, porque no tengo autorización para anticipar ningún anuncio, ¿no? Pero como aquí estamos entre pura gente conocida y amigos y de confianza, el día que presentó su libro de poesía, fíjense ustedes, de poesía, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aquí, es decir, que no es un dato menor, tenemos como presidente del Poder Legislativo un poeta y tenemos como presidente de la Comisión de Cultura otro poeta, como es E. Arle Herrera, hombre también que ha escrito obras de teatro. Aquí se presentó por el movimiento de teatro César Rengifo una hermosa obra teatral sobre el esequivo y han montado también el... Rocinante, ¿cómo que se llama la obra de Arle? El poema de Rocinante. El sol de Venezuela nace en el esequivo, pero hay otra obra de teatro, de un poema de Arle que también fue llevado al teatro. Rocinante comió muchas fresas en el parque, exactamente. Cereza, cereza, perdón, disculpen la imprecisión gastronómica. La empresa perdona un momento de locura, diría Rodolfo Santana. Pero les quiero decir con esto que Jorge me comentó aquí en este mismo escenario que le había gustado mucho el que la Feria Internacional del Libro se desarrollara en estos espacios. Porque yo me imagino que desde que se inauguró el edificio no había habido tanto pueblo metido aquí en estos espacios recorriéndolo como un lugar más de nuestra bella Caracas. Quiero saludar a nuestra embajadora en Vietnam, Tatiana Puck, quien ha hecho un esfuerzo importantísimo por visibilizar la cultura del Vietnam aquí en Venezuela y la cultura venezolana allá en Vietnam. Jorge me dijo, oye, ¿y qué te parece si hacemos como en Cuba, que la Feria del Libro siempre se realiza en el Fortín de La Habana, ¿no? Y que hagamos siempre la Feria del Libro aquí en el Palacio Federal Legislativo. No sé, es cuestión de estudiarlo. Me parece magnífica idea. Sería buenísimo que Venezuela y Caracas en particular incorporara entre sus destinos culturales esta hermosa joya arquitectónica para que no solamente la Feria del Libro sino que todos los años celebremos aquí el Día Nacional del Teatro que pueda haber aquí exposiciones, recitales y todo lo que se le pueda imaginar a los hombres y mujeres de la cultura. En esas andamos, compatriotas, se les quiere mucho. ¡Viva el Día Nacional del Teatro! ¡Carlos Arroyo! Quedas encargado tú en lo personal de que al libro del maestro Oscar se le produzca un salto de lo digital a lo físico junto con Raúl Casal Viceministro Ahora, Karen, tú que eres la Viceministra del Área estás encargada también de eso junto con Carlos Arroyo y Raúl Casal y lo otro es que instalemos ya las mesas con los teatristas para el reglamento de la Ley del Teatro que aquí se discute en la Asamblea Nacional. María Guerrero, lo está indicando que invita a todos a las escaleras a tomarse las cosas. Bueno, muchas felicitaciones a todos los teatristas que han recibido hoy estos galardones. Los felicito desde el corazón, desde el alma de Venezuela. Los invitamos a las escaleras principales de aquí, del Palacio para hacer una foto de todo el conjunto que fue premiado hoy. Gracias. ¡Feliz Día del Teatro! ¡Feliz Día del Teatro!